Este es Bacalar, esta es la laguna, aquí, la laguna de Bacalar. ¿Dónde se está trabajando? ¿Dónde se está trabajando? Apenas abriendo la brecha aquí, de aquí, brecha de Escárcega, hacia Palenque. Este es el tramo que se está trabajando, el 1. Pero en esta parte, llegando a Escárcega, apenas es el terraplén del Tere May. Bueno, de aquí, aceptando que aquí se está trabajando, de aquí, acá, son 200, a ver, 200, 250 kilómetros. No, pero a Bacalar, descárcega a Bacalar, ahí está, 287 kilómetros. ¿Cómo es que se está trabajando acá, que además es una composición geológica, un terreno completamente distinto a este? ¿Cómo es que se está afectando? Bueno, pero ¿dónde se está trabajando? En el otro tramo. Aquí no se está trabajando, en ninguno. Aquí está el amparo, aquí todavía empieza, pero vamos a agarrar la parte más recta, donde sí se está trabajando, es aquí. ¿Cuánto hay de Chichen Itzá a Bacalar? ¿Cómo es que van a cambiar los colores? Si todavía, o ya están cambiando los colores, si todavía no se está trabajando, ya es la nota. A ver, ¿quiénes son las personalidades? Porque les ayuda a tener esta información, porque a lo mejor ni lo saben. Las personalidades que dicen que le vamos a cambiar el color a la laguna. ¿De dónde es la señora? Es senadora. ¿Y de qué estado es? Senadora. De aquí, de la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? De aquí, sí. Pero hay otros ahí. Nexos. Pues Aguilar Camín es de Chetumal, ese sí, sabe, el dueño de Nexos, porque Chetumal está cerquita de Bacalar. No, 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 no. Es decir, sabe, que fueron los de Forbes. Pero a lo mejor Aguilar Camín no se ocupa ya de eso, de la revista. Pero bueno, eso es nada más para aclarar eso. Y va a seguir la campaña, pero cada vez con menos fuerza, porque no tienen razón.